¡Hola, hola! Hoy vamos a aprender a hacer este pesebre o este nacimiento con la técnica de vitral de papel. Es súper sencillo y lo que necesitamos son los siguientes materiales. Pedacitos de papel seda o papel globo de diferentes colores, tijeras, un lápiz blanco, pegamento, un pedacito de goma eva dorado o de foamy dorado y un pedacito de cartulina o de cartón paja. Y los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Sobre la cartulina o el cartón paja vamos a empezar a poner uno a uno nuestros pedacitos de papel de colores y lo vamos a fijar con pegamento hasta que esté toda llena la superficie. Ya cuando tengamos listo todo el papel de color puesto sobre nuestro cartón o cartulina, vamos a dibujar sobre el papel negro o cartulina negra nuestro nacimiento o la escena del pesebre. Solo las siluetas y cuidando de dejar algunos bordes para el techo. Recortamos la escena de nuestro pesebre y vamos a pegarla sobre el cartón o la cartulina que ya tenía los papeles de colores desde antes. Después de fijarlo usando pegamento vamos a cortar todo el excedente de papel o cartón que no vamos a necesitar. Nuestro último detalle especial será la estrella que vamos a realizar con goma eva o foamy y lo hacemos de la siguiente manera. Pueden trazarla o podemos recortar de una vez lo que serían cuatro triangulitos, dejamos la marca no hasta el centro y unos más pequeños en el intermedio para darle el estilo a nuestra estrella. Y listo, aquí tenemos la estrella que va a ir en la parte de arriba de nuestro nacimiento o pesete. Si quieres que este pesebre se pare solito, vamos a ubicar entonces por la parte de atrás con otro pedacito de cartón paja un triángulo que nos sirva para apoyarlo. De esta manera. Vamos a tomar dos pedacitos de cartulina o de papel y un pedacito de cartón. Estos vamos a doblarlos de esta forma y a pegar una parte a nuestro triángulo y otra parte al cartón donde está el pesebre. Y esta parte por último vamos a fijarla a nuestro cartoncito. Y con esto será suficiente para que pueda sostenerse de pie. Esperamos que te haya gustado y que te animes a replicarlo. ¡Gracias!